Tenemos ahora un invitado, un invitado de un nuevo talento, aquí está el Dan, aplauso para el Dan, micrófono para el Dan. Dan, 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 ¿cuál es tu línea? Me imagino que eres bachatero o eres cantante típico. No, soy de la música urbana. ¡Ah, me asombró! ¡Qué sorpresa! Pero vean acá, no hay nuevo talento. No hay nada de meresa. Son hijos de los músicos, eso es de familia, eso es herencia. Ni de bachatero. Para ser bachatero hay que ser músico de otro bachatero. Y cuidado. Y ya te llega viejo. Y entonces, ¿cuál es tu línea? Suelta el celular, ponte para lo tuyo. Dan, o te la quita o te la pone, no te la ponga ahí. Dan, ¿cuál es la línea tuya? Ah, pues tiene barba, mira. Yo canto rap, canto dembow, canto música R&B. R&B, ok. Sí, soy muy apasionado de la música urbana. ¿Qué tiempo tienes ya lanzado profesionalmente? Tengo, profesionalmente estoy trabajando ya, tengo un año y pico, pero estoy en la música ya desde hace siete años atrás. ¿Con quiénes trabajaste? No, yo tengo varios featuring con un par de dembowcelos de ahora del momento, pero no han salido todavía. Se están trabajando. Ah, no, no puedes decir los nombres. Tengo el fecho, he trabajado con Sequi, con el Chuape. Bien, está bien. Estamos trabajando ahí al paso. ¿Y ninguno ha salido con toda esa gente? Todavía. ¿Y por qué? Pero tú te quieres ir. Se están trabajando poco a poco, le estamos haciendo los videos para lanzarlo con tu video. Ah, con video. ¿Usted quiere ir por la línea comercial o tú eres ya del movimiento paralelo? No, yo estoy en lo comercial. Como te digo, yo hago todo. Puedo hacer una música under, del bajo mundo, como te puedo hacer una música comercial. ¿Te gustan las letras picantes? Más o menos así. Mucho lo chasen. Mucho lo chasen. No, tanto así no. No eché nada. Se devolvió. Se devolvió. Eso ya ha iniciado under. Él dijo, bórreme. ¿Tienes entonces una empresa que está trabajando contigo o tú estás utilizando tus propios recursos? No, yo mismo, a base de mis propios recursos. Yo mismo récord. Tengo un pana, tengo un pana que se llama Miguel Productions, reside en Estados Unidos, en el Brown, que él me está apoyando con mi música. ¿Son legal, legal los cuartos? Claro. Claro. Yo nunca mismo uno que tiene una empresa, si tú te acuerdas. Claro. Que él nunca se puede explicar. ¿A qué te dedicas? Trabajaba ahora mismo en una embutidora, embutido Philly. Ok, siempre bueno. Philly, siempre bien. Y progresaron. Pero ya te la altita, ya te la trabajan. Ya, ya, tú eres artista. Ya, tú eres artista. ¿Qué tú hacías en la embutida? Queso, jamón, todo lo que tiene que ver con... Salame como fin. Rebanado. Exacto, rebanado y eso. Muy bien. Muy bien. Y entonces, ¿de dónde vienes? ¿Te viene la venantística a ti, tu padre, tu familia? ¿Te viste en olla? ¿De dónde te vienes? No, siempre me gustó, siempre me gustó. Me inspiré escuchando la música urbana desde pequeño y yo dije, yo quiero ser así. ¿Cómo quieres, tú quieres ser? Oh, mi inspiración es la Pisconsciente. Y es de allá, del mismo barrio que yo soy, de los millas. Entonces, tú reconoces que Mozart en la tiradera le llevó la milla a la... Se lo comió con yuca. Admitelo. Bueno, yo soy la pisita. Ya, ya. Ya, ya. Ya esa es la respuesta, esa es la respuesta. No la pregunta, esa es la respuesta. No la pregunta, esa es la respuesta. Ya no hay que discutir nada, ella es la pisita, ya. Ah, una pregunta, Dan. ¿Qué tú estarías dispuesto a sacrificar por el éxito? Por el éxito. Hay gente que no se le pasa la pregunta. Lloras ya. Espérate. Ahí llevaba música, eres. Para eso no traes música. Con gente que quieren hacer llorar a todo el mundo. Exacto. Ahora son los colectivos. el que crea que me va a hacer a mí el invitado como te digo para para yo llegar donde quiero llegar yo estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo yo me siento de frente hablar con mi esposa que por cierto tú da hijos creo yo no tengo hijos no te da un susto con alguien que te diga allá tú no estabas bebiendo nada no estabas bebiendo nada por eso es el cura si hay botella hay botella una limpia una limpia si pero quizás es que unos siete palos desde cuando tú descubriste que no te gustan las mujeres como así pero Pablo lo descubrió ahora él tenía la duda pero el novio le dijo a él y cuando que tú lo vas a decir y había perdido la mano y él no lo había descubierto la abuela de Pablo se quitó la caja de dieta desde que era chiquitico yo no sabía porque la mamá ingenua porque es con el corazón que la mamá piensa yo tenía un amigo que era actor de teatro yo fui donde la doña yo sabía verdad y le dije doña ya José debe darle un hijo porque un nieto porque a usted le hace falta un nieto y él me hacía él tenía peces él tenía peces y agarró a uno con la mano y me lo tiró un perrito Dan tienes tus redes sociales tienes también tu canal de YouTube sí el DanRD en YouTube el DanRD en Instagram bien el Dan en Facebook tu verdadero nombre Dan ¿cuál es? Danly Danly el Dan el Dan sin complicaciones yo estoy esperando José Antonio Pérez tú me llamabas Danilo ¿tú estás bonito Dan? Danilo Danilo ya ya sí sí como la invitada de ayer como la invitada de ayer mira que tú sabes tú te hiciste el COVID y si ya me dio y quedarse sin aire pero mira por eso y quiero dar un consejo a los nuevos comunicadores siempre que tú hagas una pregunta ten dos o si acaso te vas a te dar la que no si te sacan el aire tú te pones un no para sacar y te dan un sí trata de tener preguntas de las cuales tú te sabes la respuesta exacto hay que dejar que respondan hay que saber no pero hay que saberse la respuesta más o menos ok bien entonces vamos a repetir tus redes sociales para que la gente te siga pero vamos a escuchar un cohorte de tuyo ahí a capela aunque sea ahora esto le previste hay que improvisar dale dale tengo un verso dice dice no puedes frontearme con lo que yo me comí y no puedes frontearme con lo que yo me comí y te dejé la sobra pa' que te entretenga y te dejé la sobra pa' que te entretenga y eeeh eeeh aaa 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 eeeh eeeh aaa aaa así no es eeeh aaa aaa así no es eeeh gracias adan por estar con nosotros una payola una payola papito hueso papito hueso papito hueso pito hueso me está ayudando fue el producto pito hueso yo naif mi hijo tu barbero siempre bueno afuera amigo mio de allá del barrio que el personal tuyo quien lo compone pito hueso papito hueso yo naif miguel produción parece un listado miguel produción miguel produción es el para los impugados los nombrados pito hueso pito hueso pito hueso en la cara yo naif pito hueso de la orilla del mar donde se van las violas pito hueso yo naif suba 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 seguimos con el mañanero con el mañanero con el mañanero con el mañanero